La persona que se aparta del sentido común Terminará en compañía de los muertos Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula Díctame asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de sbate de segundo año de bachillerato Vamos a explicar el numeral 6 que tiene que ver con el 3.9 de practicar lo aprendido Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Vamos a empezar primeramente con el literal A que me dice En el binomio de Newton, bueno el que tenemos acá En esta expresión que es igual a lo que tenemos acá en la asistente Sustituye el valor de x que me está dando Y el valor de y que me está dando acá en nuestro problema Para demostrar la relación la que tenemos nosotros acá en nuestra pantalla Ahora, y como tenemos lo que es el binomio de Newton Entonces vamos a sustituir estos dos chicos De la expresión a la que tenemos acá O sea que venimos nosotros y decimos lo siguiente Vamos a empezar por acá en la asistente ¿Qué te parece? Hay que nosotros digamos paréntesis De en vez de x vamos a poner 1 El que me está dando acá Más Y de en vez de y vamos a poner menos 1 O sea que de en vez de y vamos a poner menos 1 Cerramos paréntesis A la n Y esto a que va a ser igual Bueno A que nosotros digamos Lo siguiente A que digamos Paréntesis N Combinación 0 Cerramos paréntesis 1 A la n Más Más Según lo que nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla Paréntesis N Combinación 1 Cerramos paréntesis 1 A la n menos 1 Y paréntesis Menos 1 Ahí lo tenemos Ahora Ahora Luego decimos más Bueno Nos echamos el mismo piquete Pero ahora sería con la combinación 2 Cerramos paréntesis 1 Ya no sería N menos 1 Sino que sería N menos 2 Mi asistente O sea O sea A la n menos 2 Paréntesis Y Aquí siempre sería Menos 1 Pero Aquí tenemos potencia 1 Entonces aquí sería potencia 2 Y si nosotros Continuamos Mi asistente Estaríamos hablando Entonces A la expresión A que nosotros Digamos Decimos lo siguiente Corchete N Combinación Paréntesis N menos 1 Cerramos paréntesis Cerramos corchete 1 A la 1 Paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la n menos 1 Más Paréntesis N C N Cerramos paréntesis Abrimos paréntesis Por menos 1 A la n Ahí lo tenemos Verdad N Ahora Luego que podemos decir Bueno podemos decir nosotros Entonces Lo siguiente De que 0 Va a ser igual A que Bueno A n Combinación 0 Más Corchete N Combinación 1 Por menos 1 Cerramos corchete Más Abrimos paréntesis N Combinación 2 Por 1 Cerramos paréntesis Más 3 puntos Subvencivo Mi asistente Más Luego decimos acá Vamos a ver si cabe Si cabe Combinación En este caso Corchete Y que nosotros Digamos N Combinación Paréntesis N Menos 1 Cerramos paréntesis Por paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la n Menos 1 Y cerramos Corchete Y luego decimos Acá Más Corchete N Combinación N Por paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la n Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí Verdad mi asistente Que te parece Si lo ponemos por acá Pongámoslo Por lo tanto Podemos decir nosotros Que esa sumatoria De n Según lo que nosotros Tenemos acá R Igual a 0 Paréntesis Menos 1 Serán paréntesis A la r Por n Combinación r Va a ser igual a que Lo que tenemos acá A 0 Y de esa forma Nosotros estaríamos Explicando lo que es El literal a Continuando con la explicación Pues en el literal b Me dice Encuentra el valor Bueno Según lo que nosotros Tenemos acá Utilizando la relación Del literal a O sea ¿Cuál relación? Bueno La que nosotros Tenemos Mi asistente ¿A dónde? Bueno La que nosotros Tenemos Acá Según lo que nosotros Tenemos acá En nuestra pantalla ¿Qué te parece Mi asistente? Ah Entonces Venimos nosotros Y vamos A decir lo siguiente Según lo que nosotros Tenemos Vamos a decir Así Considerando que N sea igual ¿A qué? Bueno Según lo que nosotros Tenemos Aquí lo tenemos N va a ser igual A lo que tenemos acá Que son 2020 Que sería este Y En este caso Siempre Teniendo en cuenta Lo que nosotros Tenemos acá En esta expresión O sea Que vamos a decir Sumatoria En vez de N Le vamos a poner Los 2020 R igual a 0 Y luego decimos Ahí paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la R Y en vez de N Vamos a colocar Lo que es 2020 Ahí lo tenemos Mi asistente Combinación R ¿Qué va a ser igual A qué? Bueno Va a ser igual A que nosotros Digamos Lo siguiente ¿Qué te parece Si continuamos Aquí abajo Por cuestión de espacio? Bueno Va a ser igual A que nosotros Digamos Paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la 0 Según lo que nosotros Tenemos acá De que cuando R es igual a 0 O sea Que en vez de R Lo estamos sustituyendo Por 0 Luego 2020 Combinación Y R Lo estamos sustituyendo Por 0 Ahí lo tenemos Mi asistente Luego decimos Más Paréntesis Menos 1 Cerramos paréntesis A la 1 2020 Por combinación 1 Ahí lo tenemos Más ¿Qué? Más La sumatoria De 2020 Y luego Estaríamos diciendo Acá nosotros Entonces Cuando R Sea igual A que Cuando R Sea igual Según lo que Nosotros tenemos Acá 2 Luego Paréntesis Menos 1 Y decimos Acá A la R En este caso Decimos Paréntesis 2020 2020 Combinación R Cerramos paréntesis Igual a 0 Ahí lo tenemos Ahora Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí Por lo tanto Podemos decir Nosotros Entonces De que Esa sumatoria Sea 2020 En este caso R es igual a 2 Según lo que tenemos Acá Paréntesis Si menos 1 Lo que tenemos Acá No hay que perder De vista eso Menos 1 A la R 2020 Que te parece Si lo dejamos En paréntesis Combinación R A que va a ser Igual A que nosotros Digamos 2020 Le vamos A restar Que Le vamos A restar 1 Y esto Que va a ser Igual Esto va a ser Igual a 2019 Y prácticamente Mi asistente Esa sería La respuesta Del Literal B Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao Chao